En el gimnasio Iron Arrogene se dio cita a la selección nicaragüense de tercia que estará participando en el mes de abril en el centroamericano de la especialidad a efectuarse en el vecino país de Costa Rica. Cada uno de los atletas que tuvo buenos resultados en el pasado evento nacional que se realizó en el puerto Salvador Allende fue seleccionado para representar a la patria en este deporte de la tercia que viene subiendo como de espuma y que tiene un increíble auge. Uno de los atletas destacados es Derlin Ramírez. Este muchacho está por segunda ocasión ya convocado a la selección nacional y espera traer muy buenos resultados en su categoría. Coméntame, esta es su segunda ocasión en Costa Rica. Coméntame, ¿qué significa para vos? ¿Cómo está de cara a ese importante evento? Gracias a Dios, sí, el segundo torneo que tenemos en Costa Rica que participan diferentes países, dependiendo de Nicaragua también. Este año vamos y vamos a ganar. ¿Y cómo están tus expectativas? ¿Vos querés traerte medalla? ¿Querés dejar en alto en nombre de Nicaragua? Sí, correcto. Dejar en alto a Nicaragua. Traerlo el primer lugar, solo el primer lugar. Ese es el detalle. ¿Cómo están los entrenamientos? ¿Te has esforzado con todos los entrenamientos para obtener esos resultados? Fuerte, fuerte. Los entrenamientos aquí son fuertes con los muchachos, Managua y de todos los departamentos. Silvio Mercado es otro de los atletas que estará representando a Nicaragua en este evento centroamericano de la tercia. Él ha trabajado muy fuerte, tanto física como mentalmente, y por supuesto quiere dejar en alto la bandera pinolera. Por segunda vez pertenezco a la selección, vuelvo a ser parte de la selección de Nicaragua, emocionado, porque ahora no es un panamericano, es un centroamericano. Entonces está esto bastante reñido con la gente de Costa Rica, porque son los más duros en esto y emocionado, entrenando diario, 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 porque va a ser un evento muy bueno. ¿En qué categoría vas a estar compitiendo, Silvio? De nuevo en los 90 kilogramos. ¿Todo el esfuerzo, todo el anhelo es traer buenos resultados para Nicaragua? Claro que sí. Hace dos años nos fue muy bien y ahora pensamos dar lo mejor y traernos buenos resultados. ¿Cómo ha crecido la tercia este deporte? ¿En poco tiempo y muchos atletas de muy buena calidad? Así es, en poco tiempo. Tenemos a los de Strongin, que ellos tienen un año y han crecido rápido, van creciendo. Y entonces cada vez esto se va conociendo más y van creciendo cada día más los atletas. Stronger Club de Tercia es uno de los clubes con mayor crecimiento, además de ser relativamente nuevo, tan solo un año de existencia. Pero logró meter a cinco seleccionados en este equipo para estar en Costa Rica. Uno de los más representativos es Alejandro Zelaya en la categoría de los 90 kilogramos. Sí, fíjate que actualmente tenemos un año, somos el club más joven de todos los clubes de Nicaragua. Representamos a Ginoteca, se llama Stronger nuestro club. Y logramos obtener cinco clasificados para el campeonato que va a haber ahorita en Costa Rica Centroamericana. ¿Cómo están esos cinco clasificados? ¿Ya están entrenando? ¿Están con todas las pilas puestas para obtener buenos resultados? Sí, ahorita hoy la parte de la reunión es para eso, para finiquitar ciertos entrenamientos fuertes, para llegar de la mejor condición posible cada uno. Es un orgullo para ustedes representar a Nicaragua y representar también a Ginoteca. Claro, claro, siempre que uno se mete en un deporte, ese es el sueño de cada quien, poder representar su país.